El artista utrerano Antonio Rodríguez Ledesma será el encargado de plasmar en un cartel conmemorativo la efeméride que la hermandad sacramental del Redentor cautivo celebrará durante el próximo año con motivo del 350 aniversario del patronazgo del Santísimo Cristo de Santiago sobre el pueblo de Utrera. Antonio Rodríguez Ledesma estudió en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla entre los años 1997 y 2000. Durante los siguientes años y hasta 2010 aproximadamente con varias galerías y galeristas nacionales exponen diferentes ferias e exposiciones tanto en el territorio nacional como internacional. En los siguientes años y hasta la actualidad participa en diferentes exposiciones y premios, realización de numerosos carteles de carácter popular y algunos trabajos de pintura moral como las pinturas realizadas en la capilla de la Cruz de Arriba de Lucena del Puerto, en Huelva. Su trabajo tan personal incluye técnicas y composiciones muy propias empleando materiales como sprays, acrílicos, óleos y pasteles. Entre sus obras más recientes en el mundo de la cartelería cabe destacar el cartel de la Feria y Fiestas del Rosario de Fuengirola en 2022, el de la Romería del Rocío para la Hermandad Matriz de Almonte en 2023 o el más reciente para el Congreso Nacional de Hermandades de los Gitanos en Sevilla. También cabe destacar entre sus últimos trabajos el mural para el retablo de la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva de Sevilla. El acto de presentación del cartel tendrá lugar el día 18 de octubre tras la celebración del segundo día del solemne tridu en honor a la Santísima Virgen de las Lágrimas en la parroquia de Santiago el Mayor.